Tiempo condicional. Verbos terminados en ER. Video número 20. Entender. To understand. Yo entendería. Tú entenderías. Él, ella, usted entendería. Nosotros, nosotras, entenderíamos. Vosotros, vosotras, entenderíais. Ellos, ellas, ustedes entenderían. Ustedes no entenderían nada de la clase de español. Moler. To grind, to mill. Yo molería. Tú molerías. Él, ella, usted molería. Nosotros, nosotras moleríamos. Vosotros, vosotras moleríais. Ellos, ellas, ustedes molerían. Ella molería el maíz para hacer unas tortillas. Remover. To remove. Yo removería. Tú removerías. Él, ella, usted removería. Nosotros, nosotras removeríamos. Vosotros, vosotras removeríais. Ellos, ellas, ustedes removerían. El dentista removería sólo la muela que me duele. Ascender. Yo ascendería. Yo ascendería. Tú ascenderías. Él, ella, usted ascendería. Nosotros, nosotras, ascenderíamos. Vosotros, vosotras, ascenderíais. Ellos, ellas, ustedes ascenderían. Daniel. Daniel ascendería esa montaña en poco tiempo. Devolver. To return an object. Yo devolvería. Yo devolvería. Tú devolverías. Él, ella, usted devolvería. Nosotros, nosotras devolveríamos. Vosotros, vosotras devolveríais. Ellos, ellas, ustedes devolverían. Yo devolverían. Yo devolvería. Yo devolvería todos los libros a la biblioteca. Disolver. Disolver. To dissolve. Disolver. Yo disolvería. Tú disolverías. Él, ella, usted disolvería. Nosotros, nosotras, disolveríamos. Vosotros, vosotras, disolveríais. Ellos, ellas, ustedes disolverían. Yo disolvería este jugo de naranja con un poco de agua porque está muy espeso. Defender. To defend. Yo defendería. Tú defenderías. Él, ella, usted defendería. Nosotros, nosotras defenderíamos. Vosotros, vosotras defenderíais. Ellos, ellas, ustedes defenderían. Mi hijo se defendería muy bien en la clase de karate. Encender. To ignite. Yo encendería. Tú encenderías. Él, ella, usted encendería. Nosotros, nosotras encenderíamos. Vosotros, vosotras encenderíais. Ellos, ellas, ustedes encenderían. Tú encenderías la chimenea con mucho cuidado. Recoger. Recoger. To gather or to pick up. Yo recogería. Tú recogerías. Él, ella, usted recogería. Nosotros, nosotras recogeríamos. Vosotros, vosotras recogeríais. Ellos, ellas, ustedes recogerían. Ellos, ellas, ustedes recogerían. Yo recogería la basura de mi cuarto. Escoger. To choose. Yo escogería. Tú escogerías. Él, ella, usted escogería. Nosotros, nosotras escogeríamos. Vosotros, vosotras escogeríais. Ellos, ellas, ustedes escogerían. Daniel escogería las mejores frutas del mercado. Escoger... Enco epipulativo... Encoer. Encoger. To shrink. Yo encogería. Él, yo encogería. Él, ella, usted escogería. Nosotros, nosotras encogeríamos. Cuando vas a desprender șomeríais. Imaginemos la Chry. Ellos, ellos, ellas, ustedes escogerían. Nosotros, vosotras encogeríais. Yo encogería mis gastos para ahorrar dinero. Promover. To promote. Yo promovería. Tú promoverías. Él, ella, usted promovería. Nosotros, nosotras promoveríamos. Vosotros, vosotras promoveríais. Ellos, ellas, ustedes promoverían. Ellos promoverían las nuevas películas muy bien. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com Bueno amigos, este es el final de nuestra clase del día de hoy, dedicada al tiempo condicional. Y hoy estudiamos los verbos terminados en ER. Este es el video número 20. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos. Gracias. Gracias.